¿Qué es Charles Leclerc? Charles Leclerc fue visto hace unos días en Monte Carlo paseándose con su flamante Ferrari 812 competición y a solo hay 599 unidades de este modelo descapotable en todo el mundo y, en el caso de la que está en manos del piloto de Formula 1, cuenta con una personalización muy exclusiva. Es difícil cruzarse con un Ferrari 812 competición y el aún más complicado todavía es que sea con la unidad que pertenece a Charles Leclerc. Si ya consigues ver el superdeportivo con el piloto de Formula 1 al volante, entonces es tu día de suerte. Hace unos días algunos afortunados se toparon con dicha escena, frente a un lujoso hotel de Mónaco. Allí mismo es donde tuvo lugar la entrega del automóvil a Leclerc, un 812 competición y a con carrocería descapotable y con un exterior pintado en un llamativo blanco mate, alejado del rojo habitual de este tipo de coches. Sí, también se han visto en amarillo y negro, pero no es a lo que estamos acostumbrados, menos aún en el tono de esta unidad. Fruta de una personalización única y exclusiva, elegida por Charles, el modelo luce detalles en fibra de carbono como el techo o la tira del tapón. También hay gráficos con el dorsal 16. Las llantas presentan un acabado en negro satinado y las pinzas de freno combinan con el blanco de la carrocería. No es ni mucho menos el primer Ferrari que el departamento Taylor May prepara para el piloto de la escuderia. Ya en su momento, le entregaron un Ferrari 488 pista de color negro mate y con detalles en rojo. Te puede sonar porque lo utilizó para perseguir a los ladrones que le robaron un reloj de 2 millones de euros el año pasado. Carlos Sainz también tiene en propiedad un Ferrari 812 competiciones, pero no en su configuración descapotable. El cabalino incorpora un potente motor de gasolina V12 de aspiración natural, de 6.5 litros y 830 caballos. Se presentó en 2021 y en España se ofrecía por una suma total de 648 mil euros. Por supuesto, se agotaron las 599 unidades disponibles poco después de que se abrieran las reservas. Gracias. Gracias.